Nosotros tenemos un exit poll, cosa que es una herramienta con la que cuentan los comandos de campaña para poder trabajar en base al despliegue de su maquinaria. Cuando llegó el primer resultado de nuestro exit poll, que nos llegó a las ocho y media de la mañana, el candidato Nicolás Maduro tenía 67,7% de la intención de voto. Y el candidato Henry Falcón tenía 22% de la intención de voto. Yo tengo, a quien la quiera ver les puedo mostrar todos los informes de nuestro exit poll hora por hora. Fue una diferencia tan amplia que mandé a repetir la encuesta de las ocho y media de la mañana a las nueve y media de la mañana con el doble de muestras y volvió a dar 67,7% a 21% esta vez. Esa tendencia se mantuvo durante todo el día de la elección. Pero en ningún momento hubo la posibilidad de que el candidato Henry Falcón subiera nada. Ahora bien, aquí hay una página, una cuenta Twitter, de una persona de estos grupos abstencionistas de la oposición de la derecha venezolana. Son grupos extremistas que promueven acciones violentas contra Venezuela. Y este Twittero, arroba piso fobos, publicó el siguiente audio que yo quisiera que ustedes escucharan. Es un audio entre el señor Luis Romero a las 11 de la mañana del día de ayer, el señor Luis Romero, secretario general del partido Avanzada Progresista, que es el partido del señor Henry Falcón, con una dama a las 11 de la mañana del día de ayer. ¿Podemos escuchar el audio? ¿Aló? Ajá. Bueno, amor, esos son los números con el exit poll que nosotros contratamos. A esta hora, Maduro 49 y pico, Falcón 29 y pico y Bertucci 16 y pico. Es decir, en pocas palabras, 50-30. Estamos muertos. Si se suma la votación de Bertucci con la de Balfalcón, tuviésemos 49-46. Pero, bueno, la brecha es muy grande y, claro, eso no mide el voto oculto, ¿no? Pero eso es aferrarse a una coña, a una pajita, pues. Entonces, bueno, tengo que hablar con la verdad. Lo otro era acá de Tecoba. ¿No es así? No, no, yo lo sé. ¿Tú te crees que yo lo sé? Yo lo sé. No, no, pues te quiero mucho.